Hoy les voy a compartir los 7 mejores activos que nos ayudan a generar ingresos pasivos. Estos activos están ordenados de menor a mayor riesgo. Así que arranquemos en la posición número 7 con uno de los activos que menor riesgo tiene que son los bonos. Los bonos, como he mencionado anteriormente, son préstamos que nosotros les hacemos a las empresas o a los gobiernos. Ventajas de los bonos que son ingresos fijos. Nosotros sabemos cuánto vamos a ganar por ese dinero y no nos importa si a la empresa o al gobierno le va mal o le va bien. Nosotros vamos a ganar independientemente de los resultados que haya obtenido en ese plazo la empresa o el gobierno. ¿Cuáles son algunas desventajas? Pues la principal desventaja de los bonos es que los rendimientos no suelen ser tan elevados como los que podríamos ganar con otros instrumentos. Es decir, los rendimientos suelen ser moderados. Y por supuesto, los bonos son muy sensibles a las tasas de interés. Vamos a ver la opción número 2 que son los fondos de inversión y los ETFs. Son básicamente una canasta de inversión en la que tú vas a estar invirtiendo simultáneamente en múltiples acciones y bonos. Por ejemplo, al invertir en el Standard & Poor's 500 estás invirtiendo en las 500 empresas más exitosas de Estados Unidos. Si tú inviertes, por ejemplo, en el Nasdaq 100, estás invirtiendo en las 100 empresas más exitosas de Estados Unidos, pero con base tecnológica. Estos dos forman parte de mi portafolio de inversión en el que invierto absolutamente todos los meses. La diferencia entre invertir en un fondo de inversión indexado y un ETF indexado, pues es básicamente que los ETFs se comportan como acciones. Tú puedes comprar y vender en cualquier momento del día, a diferencia de los fondos de inversión indexados, que solamente puedes venderlos al cierre de cada día. Otra diferencia entre ETFs y fondos de inversión indexados es que en los ETFs tú puedes comenzar a invertir con muy poco dinero. Estoy hablando de 10 dólares. La diferencia de un fondo de inversión indexado en el que necesitas mayor inversión. Otra gran diferencia entre un ETF y un fondo de inversión indexado es que el ETF funciona de manera automática. En cambio, un fondo de inversión indexado necesita la participación de un gestor que está trabajando directamente en el fondo de inversión para hacerte ganar dinero. Por eso es que las cuotas son diferentes. En un ETF son más baratas porque funcionan automáticamente. Y un ETF necesita la participación de un gestor, de un ser humano que está trabajando para hacerte ganar dinero. Por lo tanto, las comisiones son más altas a diferencia de las comisiones de un ETF que son sumamente bajas. Y por supuesto que los rendimientos aquí ya son variables. A diferencia de los bonos, los bonos tienen tasa fija de interés. Tú sabes exactamente cuánto ganas por ese dinero invertido. Cuando nosotros invertimos en ETFs y en fondos de inversión, las tasas son variables. Allí ya no sabemos exactamente cuánto vamos a ganar. Si la tasa es variable, hay un mayor potencial de ganancias y por supuesto hay mayor potencial de pérdidas. Es decir, en tasa variable siempre va a haber mayor riesgo que en tasa fija. Ahora vamos a la opción número 3 que son las fintech. Las fintech, desde hace muy pocos años, están revolucionando totalmente la industria financiera. Porque a partir de las inversiones que nosotros hacemos, por ejemplo, en instrumentos tan sencillos como las cajitas de NU, incluso otras fintech que también son muy buenas como CLAR, tanto CLAR como NU y otras más, nos están ofreciendo rendimientos que anteriormente muy difícilmente podíamos ganar. Ahora podemos estar ganando hasta un 15% de rendimiento mensual invirtiendo en un instrumento facilísimo como una cajita de NU. Simplemente con 3 clics tú ya estás invirtiendo en una cajita de NU para ganar el 15% de rendimiento anual, que es una cifra sumamente interesante. Y este es uno de mis instrumentos favoritos actualmente en el que ya desde hace algunos años, tanto mi esposa como yo, estamos invirtiendo allí todos los meses porque, insisto, todo el tiempo, era muy difícil ganar con instrumentos tan seguros rendimientos de este tamaño. Invertir en estos instrumentos es sensacional porque allí está trabajando el dinero para ti de una manera extraordinaria y estás aprovechando el interés compuesto. Ahora tengo que hacer una aclaración muy importante. Cuando tú inviertes en un instrumento como este, como una cajita de NU, para aprovechar el interés compuesto y para aprovechar estas tasas de interés, lo ideal es que tú inviertas absolutamente todos los meses X cantidad de dinero, la que tú quieras, 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, la cantidad que tú quieras, y no los toques, no los muevas. Allí déjalos absolutamente todos los meses. Acuérdate que el interés compuesto es el que se genera cuando nosotros reinvertimos nuestro capital más las utilidades. Y esto solo se puede lograr dejando inmóvil allí tu dinero todos los meses y además metiéndole cada mes un poco más. Y ahora vamos con las acciones. Las acciones es precisamente uno de esos instrumentos en el que la gran mayoría de los ricos invierte. A diferencia de los bonos, nosotros cuando invertimos en acciones, en realidad estamos comprando una fracción de la empresa. Algunas incluso nos pueden estar generando dividendos. Y esto por supuesto es independiente del valor de las acciones. Las acciones pueden además estar subiendo todos los meses y por lo tanto nosotros nos beneficiamos. Pero acuérdate que cuando nosotros invertimos en acciones, las ganancias o pérdidas solo suceden al momento de vender las acciones. Mientras tú no vendas las acciones, tú no ganas ni pierdes. Aunque tú veas subiendo el valor de las acciones, tú no estás ganando dinero. Salvo que vendas las acciones, ¿verdad? De lo contrario, simplemente estás viendo cómo fluctúa el precio de las acciones. No ganas ni pierdes. Así funciona cuando nosotros compramos acciones. Mira, todos los inversionistas siempre recomendamos que no intentes vencer al mercado. Esperar el momento exacto para comprar las acciones porque consideraste que ese era el punto más bajo, las compraste muy baratas y después las vas a vender caras. Eso es hacer trading. Nosotros no comerciamos velozmente con las acciones, sino que compramos acciones y mantenemos nuestra posición durante mucho tiempo. Mira, yo absolutamente todos los meses compro acciones como cuando vamos al mercado. Si nosotros tenemos en nuestra lista mensual jitomate, huevo, leche, cebolla, limones, etc., pues en algunas ocasiones vamos a comprar un poco más caro el jitomate y en otras ocasiones vamos a comprar un poco más barato el jitomate. Es así. Así que cada mes nosotros los inversionistas compramos sistemáticamente nuestras acciones de acuerdo a nuestra estrategia, pero sin intentar vencer al mercado porque esto casi nunca se logra y no es nuestra intención. Nuestro objetivo es sostener nuestra posición a largo plazo, mediano o largo plazo. Mira, casi siempre si nosotros seleccionamos muy bien las acciones de las empresas en las que estamos invirtiendo, estas, si nosotros mantenemos nuestra posición y somos pacientes, van a subir de precio. Esto es así, pero se necesita ser paciente y nunca entrar en pánico. Esto de estar revisando cuánto subieron las acciones todos los meses, ni siquiera es saludable y ni siquiera los grandes inversionistas lo hacen. Nosotros no hacemos eso porque podría sentar en pánico y ahora sí están interviniendo las emociones y eso no funciona. Ni compramos por avaricia ni vendemos por miedo. Nosotros invertimos sistemáticamente. ¿Ventajas de invertir en acciones? El mayor potencial de rendimientos que existe. Desventajas es que hay mayor volatilidad y por lo tanto mayor riesgo de pérdida. Vamos con la opción número 5 que es invertir en tierra. El nivel de riesgo ha ido incrementándose hasta llegar a este punto. Cuando nosotros invertimos en tierra, si no lo hemos hecho correctamente, podríamos perder mucho dinero. Aquí ya las inversiones no son de unos cuantos pesos. Aquí ya las inversiones comienzan cada vez a ser más robustas, de mayor cantidad y por lo tanto los riesgos empiezan a aumentar. Sin embargo, invertir en tierra también puede ser, si lo hicimos correctamente, una de las inversiones más seguras. Pero para esto necesitas estar muy bien asesora. Aquí la locación, como dicen en Estados Unidos, location, location, location. Eso es lo más importante. Mira, nosotros hemos invertido en tierra ya desde hace algunos años. Tenemos varias propiedades de tierra y afortunadamente nosotros hemos visto cómo el precio de nuestras tierras han ido creciendo hasta el 250% en tan solo 3 años. Pero esto no significa que nos vaya a pasar siempre en absolutamente todas las inversiones de tierra que hagamos. Tenemos que ser sumamente cuidadosos con este tema. Pero como ustedes recordarán, hasta hace poco se estaba gestando una gran burbuja. Te decían, son terrenos de inversión. Y ahí ya se encendían todas las alarmas rojas porque hay que tener mucho cuidado con esto de los terrenos de inversión. Porque solamente estás especulando. Claro, prácticamente todas las inversiones tienen un porcentaje de especulación. Pero hay unas inversiones que el porcentaje de especulación es prácticamente total. Total. Cuidado con esto. En la tierra puedes ganar por plusvalía, pero también hay tierra que se alquila. Tú puedes generar ingresos de alquiler por terrenos que estés arrendando. Algunas desventajas. Que cuando invertimos en tierra, podemos disminuir fuertemente nuestra liquidez. Porque estamos invirtiendo sumas importantes de dinero que no estamos invirtiendo en otros lados, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunas ventas? Y además, vamos a tener ingresos potenciales por venta o alquiler. Y aunque muchos no lo tienen en cuenta, también requiere de gastos de gestión y de mantenimiento. Y ahora vamos con las propiedades de alquiler. Las propiedades de alquiler son esos activos en los que la gran mayoría de los ricos tiene participación. Tiene dinero invertido allí. Las propiedades de alquiler tienen sus complejidades. Tienes que saber muy bien cómo funciona esto. Cuáles son las propiedades de alquiler en las que realmente conviene invertir. Y en cuáles bajo ningún concepto. También es muy importante gestionar muy bien las propiedades. Y sobre todo, ¿a quién le vas a alquilar las propiedades? Porque, créeme, aquí pueden haber muchísimos dolores de cabeza. Sin embargo, si aprendes muy bien cómo funciona este mercado, te puede ir muy bien. Pero la curva de aprendizaje suele ser costosa, suele ser tardada y en algunos casos sumamente dolorosa. Y ahora vamos a la posición número 7, que es mi favorita. Y es en la que, tanto mi esposa como yo, ganamos la mayor cantidad de nuestro dinero. Que es creando tus propios activos. Estoy hablando de generar ingresos a partir de tus conocimientos, de tus habilidades y de tu experiencia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hay diversos canales, mucho, muy variados y diferentes entre sí. Puedes escribir libros, convertir estos en audiolibros. Puedes vender cursos, cursos presenciales, cursos en línea. Puedes vender conferencias. Puedes vender asesoría, consultoría, mentoría, coaching, etc. Y cuando hablamos de ventajas, hablamos de un potencial prácticamente ilimitado y en donde tú tienes el control. Y no solamente eso, también es en donde mayor flexibilidad vas a encontrar. ¿Y cuáles podrían ser algunas desventajas? Que para esto necesitas invertirle tiempo y esfuerzo en crear cada uno de estos productos y después en promoverlos. Aquí incluso podríamos estar hablando ya de crear una marca personal. De crear una comunidad. De posicionarte como autoridad en el tema. Y precisamente para todos estos aspectos y para ser congruente. Es que ya desde hace muchos años tengo mi curso Front al que te invito. Mira, mi curso Front es ese curso que me emociona muchísimo compartir con ustedes. Porque es la mejor decisión que tanto mi esposa como yo hemos tomado en nuestras vidas. Y es que cuando hablo de este punto, soy inmensamente feliz y me encanta compartirlo. Pero me emociona compartirlo con la mayor cantidad de gente posible porque, te lo digo honestamente, mi esposa y yo absolutamente todos los días agradecemos y nos felicitamos por haber tomado esta decisión. La de construir nuestros propios activos que nos generan ingresos todos los meses. Cada uno de nuestros contenidos es ese departamentito de alquiler que nos está generando ingresos todos los meses, pero sin los problemas que tendríamos con inquilinos. Y esto se convierte realmente en cantidades importantes de dinero. Y es que es una realidad. Aquí se puede ganar muchísimo dinero si lo hacemos bien. Y si te interesan estos temas, pues tengo un curso, mi curso Front. Te comparto todo lo que he aprendido en 10 años y además te entrego un montón de material extra que puedes descargar. Y además te entrego contenido audiovisual por si quieres repasar lo que vimos en cada una de las sesiones. Tienes contenido audiovisual en videos grabados que puedes consultar cuantas veces quieras, el tiempo que tú quieras. Acá abajo en la descripción te dejo el link o ingresa simplemente a virtual.com. Aquí lo estás viendo en tu pantalla. Nos vemos en Front o aquí en YouTube en el próximo episodio. Descubre cómo el contenido audiovisual puede convertirse en tu principal fuente de ingresos. Aprende a construir una comunidad fiel, monetizar de forma auténtica y potenciar tu marca personal o comercial con mi curso The Front Method. Ideal para emprendedores, empresarios y cualquier persona que desee triunfar en el mundo digital. Inscríbete ahora y asegura tu lugar. Para más información y reservas visita virtual.com.